El riesgo de esto es que vos accedas a cosas que no quisieras acceder solamente para no perderlo. Te busca vos, pero también puedes estar buscando a otras. Tiene una para cada día. Básicamente vos me estás contando esto porque obviamente te aflige, pero también vos no sabés bien qué hacer. Bien, sabés lo que querés, pero no sabés cómo lograrlo. Ahora, ¿qué pasa si vos no podés lograr lo que querés? Vos no podés lograr una relación seria con él. ¿Cómo te hace sentir eso? Por lo tanto, si yo quiero conseguir una relación y no la consigo, el riesgo de esto es que vos accedas a cosas que no quisieras acceder solamente para no perderlo. El problema de esto es que quizás para ganar vos tengas que poner ese límite y arriesgarte a perder. dejarle bien claro que vos querés A y no B, y que es A o nada. Tenés que arriesgarte a que sea nada. Es el único camino. Porque en el momento que vos empezás a sentir, es el único camino. Porque, ¿cuál es el otro? La otra opción es esperarlo un mes, dos meses, tres meses. El problema de eso, el problema de eso, es que vas a seguir enganchándote. Si él te está diciendo que el sábado, el sábado formalizamos, simplemente vos podés avanzar hasta el sábado y esperar una semana más a ver cómo se comporta y ver si él es congruente, si él hace lo que dice que va a hacer. Y si no lo es, vos ya sabés lo que tenés que hacer. El problema de esto no es, en realidad, que yo te esté diciendo lo que vos tenés que hacer para nada. Mantenerte en esa relación con una persona que te está mostrando que se coge otras minas, que solamente te llama para coger, que te llama cuando está caliente, no tiene realmente ese interés de formalizar e involucrarse emocionalmente como un adulto maduro y quiere seguir boludeando. Eso solamente te va a ir absorbiendo. O sea, básicamente vos te vas perdiendo en esa relación. Te chupa como si fuese un hoyo negro. Luego de a poquito va sirviendo como te va erosionando. No sé si te pasó en otras relaciones, después lo hablaremos. Va sirviendo como te va erosionando en tu voluntad, te va erosionando en tus ganas, te cambia el humor, empezás a pensar todo el tiempo en la otra persona. Incluso acá yo ya vi codependencia y vi problemas de control, obviamente. Tenés un problema de control y un problema de codependencia, de depender del otro, de depender de la opinión del otro, de depender de cómo el otro me ve. Y todo eso se potencia y explota en una relación donde a mí me importa el otro. Y ahora mi problema de control es más grande. Ahora empiezo a mirar si cambió o no cambió las fotos de perfil. O si cambió las fotos de la app. Y todo eso, todo eso me hace sufrir. Por eso te digo que es saludable para vos ahora en este punto que, ya que estás en el baile, bailes un poco más hasta el sábado y veas cómo evoluciona. Y si no es congruente, muchas salidas no tenés. Muchas salidas saludables. O sea, si querés meterte en una relación tóxica de ir y venir y estar y no estar y coger y te quiero y no te quiero, pero estoy con otra, lo podés hacer. Te va a llevar a un abismo. El problema de estas relaciones es centrar en el ida y vuelta. Cuando vos entraste en el sí, en el te borro, te agrego, te bloqueo, te agrego, te quiero, te estrequero, te cojo, no te cojo, podés estar años en esa situación. Y por ahí cuando tenemos 20, 25, no nos importa. Llega un momento en el que ya me rompe las pelotas eso. Ya no tengo ganas de joder con gente que no sabe ni para dónde va. Pero el problema es que no sé cómo hacer para encontrar y ponerme a la altura de gente que esté emocionalmente sana. ¿Pero sabés por qué nos pasa eso? ¿Sabés por qué nos relacionamos con gente conflictiva? Porque nosotros estamos en conflicto acá adentro. Lamentablemente es así. Y perdóname que te lo diga, si yo tengo acá calma y tengo las cosas claras, el primer indicio que viene caminando y que te sale con un martes 13, le decís que siga caminando y no te enroscas la vida. Pero si nosotros tenemos un modelo mental de relaciones, generalmente, generalmente, de padres o madres que vivían en conflicto o vivían peleando discusiones o no se hablaban o papá nunca estaba o mamá estaba media loca y en casa todo el mundo se gritaba y era todo un desorden. Si tenemos ese tipo de modelo de relaciones es muy probable que nos metamos en relaciones conflictivas. Porque nuestra psiquis, esto no lo dice Marcos Montivero, esto lo dice la psicología, nuestra psiquis está acostumbrada a ese tipo de relaciones. Es las relaciones que yo mamé. Es las relaciones en las que yo me acostumbré. Yo me acostumbré a esas relaciones conflictivas y tóxicas. Y si no las tengo, hasta me aburro. Viene uno que más o menos está con los patitos en fila y me parece un aburrido porque está demasiado aburrido. Yo necesito que vaya, que venga, que me ama, que me mande flores, que luego me odie. La adrenalina, estoy acostumbrado a eso. Es jodido, es más jodido de lo que parece.